Creación de amigurumis. Curso básico. A continuación les mostraré una presentación en Genial y donde les explicaré qué es lo que veremos en este curso. Recuerda que en cada módulo habrán foros de consultas donde podrás decirme tus dudas o donde podrás interactuar con los demás alumnos de este curso, nos leemos pronto. Materiales esenciales. Al descubrir el tejido, de seguro en algún momento te sentiste agobiado al ir a una tienda y pedir una lana u otro material, y la vendedora te pregunta de qué tipo busca, qué material, marca, etc. Y no sabes muy bien qué responder. Pues, ¿cómo elegir entre tantas opciones? No te preocupes. A continuación, te mostraré una presentación en Genial y sobre los principales materiales que se utilizan para la creación de estos muñecos tejidos. Recuerda que para una mejor experiencia es mejor ver la presentación en pantalla completa. Tipos de hilo y lana para amigurumis Hay una gran variedad de tipos de hilos y lanas para crear diferentes proyectos. Todos son igual de aptos, con el tiempo cada uno va escogiendo el que más le gusta. Pero para ello debes conocer los tipos que hay, por ello en este video, se les habla con más profundidad sobre los hilos y lanas. ¿Cómo escojo el ganchillo correcto? Al inicio, es complicado saber qué ganchillo es el correcto y cuál no, ya que todos nos parecen iguales. Pero hay que tener cuidado en el momento de elegirlo si queremos que el acabado de nuestro muñeco quede bien. A continuación, les dejo un video donde se explica más detalladamente. Puntos básicos que debes conocer Es hora de comenzar a tejer. En este módulo te mostraré los puntos básicos para comenzar a crear amigurumis. La idea es que vayas practicando, siempre a tu propio ritmo. Ya que es muy importante que manejes bien esta parte del curso para poder crear amigurumis. No te preocupes que no es complicado y siempre que tengas una consulta, no dudes en escribir en el foro. Espero hayas disfrutado la presentación y que ya hayas formado una idea de qué significan los puntos básicos. Si bien existen una variedad de puntos, por ahora solo necesitarás aprender estos, ya cuando vayas perfeccionando y queriendo ir por muñecos más avanzados podremos ver puntos más complicados. Como el punto medio alto, punto alto, etc. Te dejaré una página donde podrás encontrar videos explicativos de cada uno de estos puntos. Es esencial que los revises y practiques antes de avanzar. Gracias por ver el video.